Mirad, os voy a enseñar cómo poner un texto y voy a enseñaros una forma distinta de la Azure, ese de las voces en Microsoft Edge que es el navegador de Microsoft por lo menos sirve para algo le vamos a dar aquí ¿lo veis? aquí tenemos el Edge he creado una pequeña poesía en español y en catalán me la he creado ahora es que me gusta escribir a veces no me salen muy bien las poesías pero bueno, ahí estoy la he creado aquí supongo que tendré falta la ortografía o alguna cosa pero bueno, lo que es he puesto esta pequeña poesía y la he hecho también en catalán vamos a escucharla en español y en catalán ¿cómo se hace en Microsoft? ¿qué? pues cogemos el texto en TXT, tenemos que hacerlo en TXT lo ponemos aquí directamente en el navegador le damos en Intro y aquí hay una opción aquí arriba y bajamos hacia abajo que es leer en voz alta ponemos pausa esperad vamos a poner pausa y aquí hay en opciones de voz está tenéis que coger siempre lo natural intentar una voz natural y del idioma que nosotros queramos es que da igual hay una en catalán normalmente cuando tú pones un TXT dependiendo el idioma ya te pone automáticamente el la voz que va bien vamos a buscar la voz de español intentar que ponga natural aquí a ver en español voy a ponerlo en español estoy buscando la voz concreta de la que han utilizado para Lambda pero no la encuentro tiene que estar por aquí coreano España esta en Argentina España México España Elvira ¿lo veis? natural por ejemplo esta le doy y así lo escuchamos la velocidad también podéis elegir la velocidad cuando te vi la primera vez encontré en ti algo que jamás había sentido comprensión atención bondad suelo mirar los ojos y observar ese momento en que los movimientos suelen ralentizarse para poder mirar mucho más profundamente los sentiminetos también veo a veces tu vida tus anhelos tus vivencia y me gustaría encontrar los sentimientos eso está mal no lo puedo modificar aquí espera que lo voy a modificar es que escribo demasiado deprisa y a veces se me olvida la la vale tiene que tener esta la mal también a ver el sentimento vale sentimento vamos a probarlo otra vez lo quito y lo hago otra vez aquí así lo veis otra vez como se hace pongo aquí otra vez lo de leer voz en alta cuando te vi cuando te vi la primera vez encontré en ti algo que jamás había sentido comprensión atención bondad suelo mirar los ojos y observar ese momento en que los movimientos suelen ralentizarse para poder mirar mucho más profundamente los sentimientos también veo a veces tu vida tus anhelos tus vivencia y me gustaría encontrar un momentos en mi vida para conocerte mejor siento que eres esa persona que siempre quise conocer que admiro profundamente por lo que haces por lo que piensas en definitiva por lo que eres tu bondad tu forma de actuar ante los demás ante la vida tu forma de trabajar de reír de cantar todo absolutamente todo me gusta de ti respeto todos tus pensamientos tengo tanto amor hacia ti sobre todo amor por el ser que eres por dentro ojalá pudiera conocerte mejor más profundo del ser que es visible detrás de un cuerpo o una belleza está el ser lo que mueve la vida lo que eres desde que te levantas hasta que te acuestas eres todo lo que me gusta de este mundo eres mi inspiración eres sin duda alguna lo que yo más quiero y lo que en mi vida buscaba en cierta manera entiendo que nunca sabes si tú me quieres tanto como yo a ti no creo que eso se pueda saber en esta vida salvo que tú digas palabras que evoquen esos sentimientos es complicado que dos personas se enamoren a la vez yo suelo enamorarme de las personas que jamás me querrán creo que en tu vida y tú lo sabrás mejor que nadie se han enamorado de ti muchas gente a veces pienso que no sientes nada y no sabes cómo explicar a alguien que no lo quieres o no sientes nada sin hacerle daño y por eso a veces es mejor callar y no decir nada es triste pero el sentimiento del amor a veces desaparece y otras veces no pero siempre hay que olvidar a la persona que nunca te va a querer eso sí siempre con respeto y admiración quererla para siempre en soledad aquí hay un fallo también pero bueno ahora lo voy a hacer en catalán voy a hacerlo en catalán ¿vale? a ver cómo queda alguna nueva lo pongo aquí le do intro y creo que automáticamente sale en catalán la voz le das aquí le do en voz alta cuando te voy a ver la primera vez voy a encontrar en ti alguna cosa que nunca había sentido comprensión atención bondad sol mirar los ojos y observar aquel momento en que los movimientos solen a la tissa para poder mirar mucho más profundamente los sentimientos también veo de veces la teva vida los teos anillos la teva vivencia y me gustaría trobar un momento a la vida para conocer mejor siento que eres aquella persona que siempre vaig voler conéixer que admiro profundamente pel que fas pel que pensas en definitiva pot allò que ets la teva bondad la teva manera d'actuar davant dels altres davant la vida la teva manera de treballar de riure de cantar tot absolutament tot m'agrada de tu respecto tots els teus pensaments tinc tant amor cap a tu sobretot amor per l'ésser que ets per dins tant de bo pogués conèixer-te millor més profund de l'ésser que és visible voler-la per sempre en solitud voler-la per sempre en solitud quan et vaig veure la primera vegada hules que boquin aquests sentiments espectro tots els teus pensaments tinc tant amor cap a tu sobretot amor per l'ésser que ets per dins tant de bo pogués conèixer-te millor més profund de l'ésser que és visible darrere d'un cos o una bellesa hi ha l'ésser allò que mou la vida allò que ets des que t'aixeques fins que t'estires ets tot el que m'agrada d'aquest món ets la meva inspiració ets sens dubte el que jo més vull i el que la meva vida buscava en certa manera entén que mai sabre si tu m'estimes tant com jo a tu no crec que això es pugui saber en aquesta vida llevat que diguis paraules que boquin aquests sentiments és complicat que dues persones s'enamorin alhora jo acostumo a enamorar-me de les persones que mai m'estimaran crec que a la teva vida i tu ho sabràs millor que ningú s'han enamorat de tu moltes persones de vegades penso que no sents res i no saps com explicar a algú que no ho volums o no sents res sense fer-li mal i per això de vegades és millor callar i no dir res és trist però el sentiment de l'amor de vegades desapareix i altres vegades no però sempre cal oblidar la persona que mai t'estimarà això si sempre amb respecte i admiració voler-la per sempre en solitud bueno más o menos está bien pues nada aquí lo tenéis ¿vale? acordaros es el que le dais aquí a leer en voz alta cuando te vi y aquí en voces opciones de voces elegir la que más os guste pero natural y está en hispanis Dahlia online está en Argentina está en los azores ese que bueno que es mejor a mí me gusta más y luego está esto que es gratuitamente también esto gratuito y nada le dais aquí vi la primera vez encontré en ti algo que jamás había sentido comprensión atención bondad suelo mirar los ojos y observar ese momento en que los movimientos suelen ralentizarse para poder mirar mucho más profundamente los sentimientos también veo a veces tu vida tus anhelos tus vivencia y me gustaría encontrar un momentos en mi vida para conocerte mejor siento que eres esa persona que siempre quise conocer que admiro profundamente por lo que haces por lo que piensas en definitiva pod lo que eres tu bondad tu forma de actuar ante los demás ante la vida tu forma de trabajar de reír de cantar todo absolutamente todo me gusta de ti respeto todos tus pensamientos tengo tanto amor hacia ti sobre todo amor por el ser que eres por dentro ojalá pudiera conocerte mejor más profundo del ser que es visible detrás de un cuerpo o una belleza está el ser lo que mueve la vida lo que eres desde que te levantas hasta que te acuestas eres todo lo que me gusta de este mundo eres mi inspiración eres sin duda alguna lo que yo más quiero y lo que en mi vida buscaba en cierta manera entiendo que nunca sabré si tú me quieres tanto como yo a ti no creo que eso se pueda saber en esta vida salvo que tú digas palabras que evoquen esos sentimientos es complicado que dos personas se enamoren a la vez yo suelo enamorarme de las personas que jamás me querrán creo que en tu vida y tú lo sabrás mejor que nadie se han enamorado de ti muchas gente a veces pienso que no sientes nada y no sabes cómo explicar a alguien que no lo quieres o no sientes nada sin hacerle daño y por eso a veces es mejor callar y no decir nada es triste pero el sentimiento del amor a veces desaparece y otras veces no pero siempre hay que olvidar a la persona que nunca te va a querer eso sí siempre con respeto y admiración quererla para siempre en soledad que guay por dios tiene voces interesantes la verdad en azure también hay muchos y se graba lo que vaya poniendo pero bueno esta es una forma gratuita de hacerlo y quería que lo que se sepa cómo se hace un saludo está interesante la verdad está muy bueno un saludo con respeto